¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a ver las mejores aperturas de cajas de la última semana Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver que ha sacado la comunidad ¡Let's go! Y chicos y chicas, este puede ser el comienzo de una nueva serie Me gustaría el fin de semana repasar las mejores aperturas, contratos, lo que sea de toda la semana Si os gusta, reventar el botón de like, por favor, porque puede estar muy interesante ver que han ido sacando la gente Así que vamos al lío, chicos y chicas Vamos a alucinar Tendremos aperturas de la nueva caja De caja más antigua, por ejemplo Se lleva un mariposa freehand de 913 dólares Esa es una reacción sensacional porque eso es una auténtica barbaridad de cuchillo ¿Con qué me sorprende más, mastodonte? Vale, 73 dólares de contrato Que este le hice el otro día Y consigue una Glock Emerald de 155 Pues mira, ya sé lo que vale mi Glock Emerald Porque no tenía ni idea Vale, aquí vemos a un argentino ¡No! Oye, estás racionando un poquito, a ver ¿Estás racionando un poquito? Yo me esperaba más No sabe lo que vale ¡No sabe lo que vale! ¡Vale, sí! ¡Vale, sí! ¡Boludo! ¡No sabía lo que valía! Yo diciendo 2000 dólares Es mucho dinero Y en Argentina, como sabéis la situación como está Es muchísimo dinero Y yo, claro O sea, si el primer ha gritado con un cuchillo así Digo, coño, este con 2000 pavos Es que es una barbaridad Que yo lo he intentado muchísimas veces Y él, de tres tiradas, lo ha conseguido Buah, eso es mucho dinero también 1200 pavos Eso sí, con los topless No se nota mucho la diferencia de statraco No, eh Yo personalmente os prefiero ser statraco Hombre, vale más dinero Estatraco, está claro Eh, bueno, aquí que tenemos Una AK gustosa, ¿no? Eh, dale caña Ahí la tenemos 1557 Fiel testet Ni la ha inspeccionado A lo mejor ni se ha dado cuenta El boludo Como ha dicho el argentino Vale Buah, es que esta caja es la polla, tío Es que la caja esta Con los mariposas Si te toca Te puedes hinchar A no ser que te toque Un chamuscado Que ya ahí Te quieres cagar en todo Pues os habrá pasado, ¿no? Que a lo mejor se ha tocado un cuchillo Ese por cuchillo De la historia Yo creo que todos hemos estado ahí Uh, vale, vale bastante Para ser un cazador, eh 660 dólares Gama Doppler Muy bonito Easy dice Easy dice Es el típico gilipollas Que va el último en la partida Gana 16-14 Y dice Easy No me jodas Eh Qué desastre Qué desastre A ver Es bonito, eh O sea Los Night Stripe Se ven muy desgastados O sea, pueden estar Súper bien De Float Pero se ven siempre Súper, súper desgastados ¿Esta caja cuál es? La última, ¿no? No, esta no es la última Si son guantes No es la última Son 163 pavos Ya, pues Muy buena condición, eh Apenas tienen Rascaduras Aquí están los Classic Knife, ¿no? Que estos yo creo que han sido Los peores nuevos cuchillos Sí, sí, sí 100 dólares Que te has llevado machote Que te puedes haber llevado 500 Sigamos Fracture Case Joder, es que Si aquí están las mejores aperturas De la semana Puede ser muy tocho, eh Puede ser Bueno, no está mal No está mal Ese cuchillo me gusta más, eh De lo que aparentaba Tío, ¿por qué la gente consigue Recompensas todo el rato De estas movidas Y yo Me trago Un auténtico Mondongo Tengo que decir Bueno, aquí consigue Ese es humilde, ¿vale? Ese que acabas de ver Es humilde Vamos a ver por aquí ¿Qué tenemos? Tenemos otro Classic Knife En este caso Crimson Web ¿Cómo va el tema De las telarañas, chicos y chicas? Dime en los comentarios Porque para la gente Que no supe ¿Veis esas telarañas? Antiguamente Los carambí Dependiendo del número De telarañas Era súper, súper buscado, eh Pues nada Consigue la pegata De simple dorada Que he intentado yo Conseguir por todos Los santos Eh Cam... No sé cómo decirlo, ¿no? De las mil maneras posibles Que he intentado Vale, no sé Está como jugando Vale Minimalware Eso es mucho dinero Eso son más de dos mil pavos, ¿no? O sea, son... Dicen, no ha pasado, no ha pasado, no ha pasado Pero si es que encima lo está haciendo Mientras parece que está jugando a la Vita ¿Qué estoy viendo, tío? Curva, curva, curva Mira, 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 mira Pero será criminal Pero qué punto de vista es ese Pero por qué a los criminales Les tocan estas cosas Esto es otra Glock Emerald, ¿no? Toma ya Y tenía muy pocas posibilidades, ¿eh? La Glock Emerald vale 150 dólares en Factory New Tenerlo en cuenta 28 pavos Claro, porque solo mete una de esas Ya sé Es muy poco probable lo que le ha pasado, ¿eh? Tenía un 10% Bueno, no sé si la morada esa daba a una rosa O daba a más Pero es un 10% o menos Vale Tres Y el Factorinio Está atrás Creo que es muy caro Tengo que decirlo Creo que es muy caro Vale Vamos a ver Está bien, está bien Es que es un mariposa Con los mariposas hay que saltar Este es el mejor cuchillo que te puede tocar Y ahora, claro Nos ha jodido Nos ha jodido Ya has hecho el streaming Bueno, este está sacando cape biceps o bailando Bueno, en Star Trek No es Star Trek Star Trek vale bastante Apertura humilde, ¿eh? Apertura humilde para lo que hemos visto Y creo que la siguiente va a ser la última Y con esto vamos a despedir el vídeo Vamos a ver que ha sacado aquí el compañero Otro cuchillo Hay cuchillos y cuchillos Pues chicos y chicas Este puede ser el comienzo de una nueva serie Y depende de vosotros Si reventáis a likes La semana que viene tendréis las mejores aperturas Todas las semanas Y dicho esto Muchísimas gracias a todos por el lado Fueron de corazón Que hayan disfrutado del vídeo He subido otro vídeo El día de hoy Donde juego en CS Bro Y casi me toca una cabluje El azul en el lado contrario Pero dicho esto Muchísimas gracias a todos por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao